Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Y ahora vamos con una joven estrella. Tenemos a Lourdes Apontes, quien nos va a estar hablando acerca de estrategia de comunicación para emprendedores. Bienvenidas, Lourdes. Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Bueno, esta noche vamos a estar hablando de cómo los emprendedores deben potenciar sus redes sociales y a qué deben orientar sus productos o servicios a la hora de realizarlos. Hay unos puntos claves que son convenientes para tratar dichos temas y poder llevar a cabo y satisfacer las necesidades del cliente, pero también las del creador del consumo o del contenido que se está produciendo o preparando para lanzarlo al público. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber qué es una estrategia. La estrategia es un conjunto de acciones que se alinean con metas y objetivos para ser logrados y estabilizarlos y cumplirlos. Esto hay que definir los objetivos, hay que tener acción de redes sociales, también cuidar el diseño de las redes, la exposición de la marca y fomentar la lealtad con el cliente. Pasa mucho que a veces hay personas que tienen grandes cantidades de seguidores en redes sociales pero no saben cómo manejarlos y de qué forma llevar a cabo y crear una comunidad. Y no hacemos nada con tener un grupo de seguidores vacíos que sí se fomenten o vean nuestro contenido pero que no nos sigan a carta cabal o que se cree un lazo entre el productor del contenido y la persona que lo consume. Por lo tanto, debemos crear ese contexto para poder realizar diferentes tipos de enlaces con nuestro público. Un ejemplo de esto viviente es el community manager del zoológico, que en estos días ha sido tendencia porque el joven hizo algunas comparaciones de los soberanos con algunos de los animales del zoológico sobre los vestidos. ¿Qué pasa? Al crear este lazo, ya las personas van frecuentemente a la cuenta, que pasó de ser una cuenta que tal vez no tenía un número de seguidores grande, a proyectarse de diferentes formas en lo que es el contenido de plataforma. Los memes desde joven han llevado la situación a otro nivel. También pasa mucho con lo que es la marca de la cervecería nacional, que son marcas que están pautadas en la mente del consumidor a lo que es el contenido y la creación digital en diferentes tipos de técnicas publicitarias. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un nuevo sistema o un nuevo servicio que vamos a ofrecer al público, necesitamos tener un contexto base de lo que queremos crear. Y por eso en imagen pública nosotros realizamos todas esas acciones. También asesorarse de qué queremos lograr, a qué metas vamos a concebir con cada uno de estos encuentros. ¿Qué queremos con nuestros clientes, con las personas que se nos acercan? Porque no hacemos nada, vuelvo y repito, con tener un público vacío, que esté ahí pero que no consuma, que no se acerque. Y parte de esto es crear un contexto inteligente, consciente y leal de que lo que se ofrece es lo real ante lo que se está consumiendo y lo que se está viendo de diferentes formas y parámetros. Por eso debemos de darle seguimiento a lo que son nuestros seguidores, a los clientes, a la comunidad y fomentar una base lo suficientemente buena desde el uso poco o mucho de los recursos, porque no podemos comparar una empresa que tiene una actividad masiva o una entrada económica grande con un emprendimiento nuevo que está llegando al mercado. Muy bien, excelente. Yo creo que esto vino a afianzar más el rol de la juventud enfrentados y qué buena cápsula hemos tenido hoy con nuestra querida compañera Ponte. De verdad que estoy muy emocionado hablando justamente del perfil que se debe tener como una buena estrategia, principalmente en las redes sociales que son las que más se utilizan hoy día. Así es, y qué interesante, Lourdes, de verdad, que lo hiciste en una forma, bueno, este ejemplo que diste con lo de los soberanos, hemos visto que todas las cuentas pues se han borcado hasta esta por el contenido tan interesante que ha hecho y pues sí ha ganado seguidores. Entonces, de verdad que esas estrategias que ha dado, nosotros invitamos a esa juventud que nos sigue cada viernes, a esos emprendedores, pues que la pongan en práctica. Muchísimas gracias, Lourdes. Sí, y dinos dónde podemos conseguirte para que nuestros seguidores, bueno, los seguidores del programa, ya tú eres parte de enfrentados, los seguidores del programa puedan localizarte en las redes sociales y quizás seguir aprendiendo de esos tips tan importantes que tú das sobre cómo manejar específicamente la comunicación estratégica en las redes sociales. Bueno, en Instagram me pueden conseguir como Lourdes Aponte, en Twitter también, y si quieren acercarse a mis servicios en Imagen Pública, estamos a su disposición. Excelente. Yo sabía que de algún lugar importante tenía que salir a la chica. No, y es que... Es el lugar donde salen los mejores. Y es que si viene de Imagen Pública, pues, tiene plata aparte. Hay muchas cosas, hay muchos, pero hay unos específicos. Y si son de Imagen Pública, pues ya te sabe que habla de calidad, de profesionalismo y sobre todo de una mujer bella, que hoy vino a orientarnos sobre la estrategia, bueno, el manejo de estrategia, la creación y planificación de estrategias digitales que le van a ayudar a usted a emprender su negocio de forma positiva, en contacto con sus seguidores, con sus clientes, y que esto se vea materializado, que es lo que al final queremos, Lourdes. Gracias. Cuando se habla de Imagen Pública, se habla de calidad. Y por eso nosotros certificamos que la joven Aponte tiene calidad y lo ha demostrado el día de hoy con las informaciones que nos ha brindado. Así es. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes.